Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada. Hoy pues bueno vamos a hablar de la reactivación del sector turístico a través de la formación que sabéis que bueno que son este ciclo de seminarios que bueno que desde la Diputación de Valladolid, desde Turismo pues se han preparado para vosotros. Estaremos en mes de noviembre y hasta marzo con un montón de seminarios que esperamos que de verdad sean muy muy útiles para vosotros y para vosotras y sobre todo para vuestros negocios que estamos ahí reactivando y vamos a salir y como viene aquí en esta fotografía pues también levantaremos vuelo en estos próximos meses y eso es lo que más deseamos. Bueno como decíamos pues dentro de este ciclo de la reactivación del sector turístico a través de la formación hoy vamos a hablar de la creación de producto turístico innovador porque ahora mismo la gente pues bueno está en una etapa de su vida yo creo y estamos pasando por unas circunstancias que necesitamos que nos sorprendan y para esto pues bueno la innovación siempre juega de nuestro lado. Bueno pues en este caso tenemos la suerte de contar con nuestro ponente Manel Colmenero el ex consultor, formador, escritor, empresario especializado en turismo creativo, gastronómico y de experiencias y él nos va a contar pues bueno estas claves para la creación del producto turístico innovador. Bueno y ya le voy aquí a dar paso que Manel tenemos un montón de ganas de sobre todo que nos cuentes y también de estar este ratito contigo que seguro que vamos a sacar un montón de ideas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien aquí mira encerrado en la cabina esperando salir y despegar en este avión que espero que sea un viaje delicioso para los que hoy vamos a compartir estas primeras horas de la mañana. Bueno pues nada bienvenidos al seminario de creación de servicios turísticos innovadores. Quisiera dar las gracias a la diputación de Valladolid por la oportunidad que me brindo de estar con todos vosotros y explicaros un poco pues como creo que podéis crear servicios turísticos innovadores. ¿Vale? ¿Quién soy? Bueno básicamente soy una persona como podéis ver, bueno hay gente que dice que soy un poco atrevido, he escrito un libro, como podéis ver hago de crupier cuando es necesario y soy pues eso. Yo siempre digo que soy un soñador, creo que soy muy optimista y ante las dificultades pues intento siempre sonreír porque creo que es la mejor receta para cualquier inconveniente. Realmente soy una persona que lo que me importa realmente es satisfacer las necesidades de los clientes, creo que es lo más vital en cualquier situación. Creo que le debemos el máximo respeto al cliente porque es él el que normalmente nos hace, bueno yo siempre digo lo mismo, es quien paga mis vicios. Y eso yo creo que realmente es muy importante, o sea tener un respeto a alguien que te paga las facturas cada mes, el que te permite pagar los estudios de tus hijos, el que te permite tener una casa y ante eso yo siempre muestro el máximo respeto y doy lo mejor de mí para que este cliente repita. Ese es básicamente el consejo que os haría, ya os digo, soy una persona que estoy orgullosa del trabajo que he hecho y intento que cada noche cuando me meta en la cama pues me sienta satisfecho de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Creo que creo que es lo mínimo que se merecen los míos y que me merezco yo mismo, ¿sabes? Eso es mi mejor consejo, que cuando os vayáis a casa estéis orgullosos del trabajo que habéis hecho y de lo que habéis dado a los demás. Importante, lo que estáis haciendo ahora creo que es vital, el formarse, porque básicamente el formarse lo que os permite es daros una apertura de mente, y es importante que ante los momentos que estamos viviendo, es que como podéis ver son sumamente turbulentos y realmente no sabemos qué es lo que nos depara en el horizonte, es importante estar preparados para si queremos empezar a nadar. Bueno, de hecho no nos va a quedar otro remedio que nadar, o sea, eso está clarísimo, o sea, nos vamos a tener que tirar a la piscina o sí, o sí, porque creo que nos queden muchas más opciones en estos momentos. Por lo tanto, creo que es muy importante que la información que adquiráis os aporte valor y un conocimiento que os ayuda de palanca para tiraros a esa piscina, que creo que vamos a tener que, donde creo que nos vamos a encontrar todos, porque la verdad es que la situación es compleja, es única, nadie tiene una receta mágica para nada de lo que va a pasar, o sea, que también te lo vamos a tener que construir en el día a día, y sobre todo intentando cooperar al máximo con toda la gente que nos rodea. ¿Qué necesidad cubre un servicio turístico? Básicamente, generar felicidad. ¿Qué busca un turista cuando está viajando? Pues eso, ser feliz, o sea, queremos cambiar de un entorno convencional a un entorno donde nos podamos sentir diferentes, distintos. ¿Qué es un producto turístico? Pues básicamente, servicio. Esta es una imagen que a mí siempre me ha impactado, es un grupo de nudistas que quieren visitar un museo, obviamente, eso que implica, o sea, un cierre de un museo, un vestuario donde dejar la ropa, unas condiciones higiénicas para que la gente pueda, como podéis ver, no van desnudos del todo, todos llevan sus zapatitos y sus calcetines. Creo que son, cuando alguien te pide una necesidad de este tipo, tienes que pensar en qué necesidades tienen ellos, qué necesidades tienes tú y cómo te adaptas para prestar un servicio como se requiere. ¿Cuál es nuestra misión? Pues básicamente, enamorar a la gente. Para mí creo que es lo más importante. Hablamos muchas veces de fidelización y demás, se hablan de tarjetas y tal. Yo creo que la fidelización se obtiene básicamente enamorando a la gente. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, básicamente, es ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? O sea, en ese viaje incierto, casi temeroso, de un escenario que realmente desconocemos qué es lo que nos vamos a encontrar en el camino, lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que adquirir las fuerzas necesarias como para hacer esta travesía. Y eso yo creo que es vital, es vital y súper necesario. ¿Cuál debería ser nuestro objetivo? Pues básicamente conseguir sacralizar el recurso turístico que tengamos. El que sea, sea un hotel, sea un restaurante, sea un bar, sea un... Sacralizar, ¿qué quiere decir? Que sea de visita obligatoria. Os voy a poner bastantes ejemplos enoturísticos. Básicamente, primero, porque es uno que quizás conozco mejor y es un recurso que tenéis muy a mano todos vosotros, sobre todo los que tenéis el privilegio de tener cinco denominaciones de origen alrededor de una ciudad como es Valladolid. Y segundo, porque creo que es uno de los turismos que más desarrollo van a tener a partir de... Bueno, este año ya se ha mostrado muy fuerte y yo creo que a partir del 2021 aún será mucho más fuerte. Hay que intentar conseguir eso, sacralizar. ¿Dónde estábamos? Pues estábamos en esto, en la sociedad de la Dream Society, la sociedad del sueño o de los sueños. ¿Por qué? Porque había, o sea, como humanidad, habíamos conseguido llegar a lo máximo. O sea, pasamos de una sociedad agraria, hace 10.000 años, donde básicamente lo único que buscábamos es la comodidad, es estarse tranquilos, a una sociedad industrial donde realmente ahí lo que se empezaron a crear son los productos. Después pasamos a la sociedad de la información, a finales del siglo pasado, donde la gente lo que pedía eran servicios. Y gracias a eso llegamos a una sociedad más emocional, a una sociedad donde la gente busca experiencias. Donde el progreso es el mayor valor económico que se pueda buscar. ¿Qué nos ha pasado? Quizás que, bueno, pues nos hemos dado cuenta que realmente estamos en una pesadilla. No más que un sueño. No hemos sabido construir un sueño entre todos para que realmente fuera un sueño realmente global y realmente beneficioso para toda la humanidad. Bueno, lo que está claro es que en el mundo occidental, que sí que estamos en una sociedad ya más consolidada, donde realmente las necesidades básicas se han cubierto, debemos, tenemos que tener muy presente que la de DIM Society ha cambiado paradigmas. O sea, en la sociedad de la información, el racionalismo era vital, ahora lo que busca la gente son historias. El storytelling que tanto se habla, creo que es vital también poderlo mostrar. En la sociedad de la información, el pragmatismo era vital, era un esencial. Ahora la gente lo que busca son valores. En la sociedad de la información, la tecnología era importante, la tecnología ahora está en todos lados. Y ahora la gente lo que busca son emociones, cosas que realmente consigan emocionarnos. Yo creo que en el fondo, el éxito de Instagram, de TikTok y todas estas cosas, realmente es porque nos producen micro momentos emocionantes. En la sociedad de la información la gente busca el confort físico. Ahora, como ya lo hemos conseguido, la gente lo que busca es un confort espiritual. En la sociedad de la información se busca la inteligencia racional. Y ahora básicamente la gente lo que busca es una inteligencia emocional. Bueno, ¿dónde estamos en estos momentos? ¿Dónde creéis que estamos? Bueno, yo creo que está muy claro. Estamos en una encurcijada, pero donde realmente necesitamos cosas que nos transformen. Que nos transformen como personas y que nos transformen como sociedad. Creo que en estos momentos lo más importante es que el corazón nos guíe ante una situación realmente, como puedes ver, muy compleja. De hecho, a este hombre lo que le están indicando es a qué árbol debería abrazarse. Al final es el que nosotros queramos escoger. No hay otro. Tendencias que hay para el 2021. Básicamente, la relación entre la calidad y el precio será vital en el factor de compra. Será uno de los factores más primordiales. Esto es un estudio del KPMG de hace pocos meses. La confianza en estos tiempos será vital. O sea, generar confianza será realmente esencial para que la gente nos pueda comprar. Se ha acelerado el canal digital. Básicamente por un tema de accesibilidad y porque realmente al final hemos visto dos que no mordía. Y que podíamos comprar, relacionarnos, hacer reuniones, hacer negocios. De una forma totalmente diferente a la que se hacía hasta ahora. A nivel de tiendas, hay que reinventar la tienda física. Hay que darle un giro. Está claro que ahora hay que hacerlas mucho más atractivas. Hay que crear nuevos usos, nuevas funcionalidades. De hecho, esto en los países angosajones no era raro encontrar en una cafetería la posibilidad de poder comprar unos vestidos originales de pequeños o comprar arte. Tenemos que darle vueltas al tema para realmente conseguir que la gente vuelva a comprar, sobre todo, y sobre todo a comprar en las tiendas. Habrá que hacer una residencia en la cadena de suministros porque lo que está claro es que la cadena se ha roto. Habrá que saber quién queda, cómo queda, en qué condiciones queda y con quién contamos para poder generar productos y experiencias turísticas. Se pondrá en valor la proximidad. O sea, ya por muchos motivos. Pero porque yo creo que nos va a tocar redescubrir lo que tenemos cerca. De hecho, este verano yo creo que la gente se ha dado cuenta de que teníamos un destino sin parangón y que lo teníamos muy cerca de nosotros. O sea, la gente prefería irse a Cancún que quedarse cerca de casa. ¿El por qué? Pues la verdad es que cuesta imaginarse el por qué. Pero, bueno, cuesta no. O sea, realmente hay muchos motivos. Pero ahora hemos descubierto realmente que tenemos algo cerca, de mucha calidad. Y ya no solamente me refiero al producto turístico, sino también al producto gastronómico, a un montón de experiencias que teníamos muy cerca de casa y que ahora podemos valorar con mucha más tranquilidad. Perdón. ¿Qué debemos hacer? Básicamente, los expertos hablan de volver a lo básico. ¿Pero queréis decir que tenemos que volver a lo básico? Yo creo que nunca hemos llegado a lo básico. Lo básico es volver a los orígenes. Yo creo que los habíamos perdido. ¿Qué es el turismo si no es un turismo de acogida? Yo he estado desarrollando en Barcelona una empresa de turismo creativo. Y a veces, a mí me sorprendía realmente de lo mal que se trataba el turista. Y al final, como os he dicho, yo le tengo un máximo respeto a quien me paga y a quien me da su dinero para hacerlo feliz. Y me sorprendía muchas veces, no sé de expresión, pero como habían tantos millones de turistas viniendo, pues, bueno, si a ti no te gusta, pues ya vendrá otro que me lo comprará. Eso no creo que sea la actitud. Creo que deberíamos volver a recoger cuáles son los fundamentos del turismo, que básicamente el turismo es acogida. ¿Qué quiere el turista de hoy? Pues, bueno, básicamente lo mismo que el turista de hace un año. Decían experiencias, vivencias personales, realidad frente a virtualidad. Yo creo que cansa bastante esto de virtualidad. Yo creo que, como todos sabemos, cuando salgamos de este atolladero, las ganas de salir van a ser aún más grandes de lo que eran antiguamente. La gente está preocupada por la cultura y la tradición. O sea, creo que cada vez, bueno, en un mundo global es lógico que la gente intente preservar y buscar las cosas que son realmente auténticas. Esos básicos que os he dicho antes. Entonces, el interés por el medioambiente cada vez va a ser más acuciante y más necesario. Ya no solamente también por la Agenda 2031 y demás, sino porque yo creo que hemos tomado conciencia de que realmente sin cuidar y preservar la naturaleza no vamos a hacer nada. O sea, nos hemos sentido muy vulnerables durante todo este tiempo como para no tener y no poner atención a lo que es natural. Y lo que realmente nos permite vivir en la Tierra. Los viajeros lo que he sacado es que son gente muy experta, tienen mucha experiencia y saben lo que quieren. Están muy bien informados y se están conectando continuamente. O sea, ahora ya es mucho más acelerado de lo que era antiguamente. Y desean sentirse locales o como locales. No quieren sentirse turistas. Esa es una máxima que yo creo que tenemos que tener muy presente. O sea, los Airbnb y todas estas empresas que se han focalizado en eso, realmente creo que han sabido explotar la idea de que el turista no quiere sentirse como turista. Porque básicamente también es una cosa, es contradictorio, pero es algo que realmente nos pasa a todos. O sea, no queremos ir a una ciudad y sentirnos extraños. Realmente la misión de los que nos queramos dedicar al turismo es conseguir que los clientes se sientan como clientes, pero que no se sientan extraños, que se sientan realmente como local más. Bueno, el marketing me ha quedado obsoleto para mí es que se equipara el marketing con las ventas. El marketing es una filosofía de trabajo y no se puede equiparar solamente en acciones para conseguir vender más. Ya sé que la situación es acuciante y que todos necesitamos vender, pero tengo muy claro que quien ha hecho bien su marketing con anterioridad va a tener muchas más capacidades y mucha más solvencia para poder resolver la situación que tenemos ahora. Centrarse solamente en las ventas, pues bueno, yo creo que es una cosa muy a corto plazo. Bueno, esta es el interés en la adquisición de nuevos clientes en vez de cuidar a los ya existentes. O sea, la ciberización es algo que cada vez se va a premiar más. Y también os diría que todos los que han trabajado en la ciberización antes de COVID tienen mucho más resuelto el reinicio de la actividad económica. Tratar de obtener beneficios en cada transacción en vez de intentar ganar a través del valor vitalicio del cliente. Hay que pensar que un cliente es un cliente que puede venir muchas más veces. Y creo que eso es algo que habíamos también olvidado. Porque si algún día llegas a un hotel y tienes un hotel vacío, en vez de dar la habitación estándar, no le das una habitación superior, simplemente aprovecho de que el cliente se va a sentir mucho mejor tratado. A eso me refiero. O sea, no pensar en la transacción de ese momento. Decir, oye, voy a dejar de ingresar 40 euros más cuando realmente estoy consiguiendo que este cliente lo fidelice en ese momento, en ese preciso instante. Y no solamente eso, que seguramente no recomendará mucho más. Basar la determinación de los precios en el coste más alto en vez de en el precio objetivo. Muchas veces ponemos los precios simplemente eso, pensando en todos los costes, y después al final de ahí ponemos nuestros márgenes. Nosotros intentábamos hacerlo al revés. Nosotros intentábamos decir cuánto el cliente está dispuesto a pagar por esta experiencia. Es un ejercicio subjetivo que hay que hacer. Y es un ejercicio quizás de propia innovación. Porque al final inventarse un precio tiene que estar en relación con lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y eso es algo que cuesta, pero hay que hacerlo. Y muchas veces el cliente está dispuesto a pagar más por un servicio mucho mayor, pero que también lo perciba. Eso también es una cosa que tenemos bastante en cuenta. Y no solamente decir, oye, pues esto me ha costado tanto, 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 la suma de todo más ni tanto por ciento vale tanto más. ¿Tendremos clientes dispuestos a pagar por ese precio? No lo sé. Quizás ese precio no es el precio ideal. Se puede poner un... Una vez me hablaron de precios emocionales. Y es cierto. O sea, hay relojes, que sabéis perfectamente, que se pagan millonadas por un reloj. ¿Realmente creéis que esos relojes van en lo que cuestan? No. O sea, se paga por el valor emocional de lo que ese objeto produce. Plantear cada herramienta de comunicación separadamente es un error. Hay que integrar dentro de lo marketing. O sea, cualquier cosa que hagamos tendría que estar dentro de una estrategia. Eso es importantísimo. Vender el producto o servicio en vez de intentar comprender, responder a las necesidades reales de los clientes. Lo que os digo, el valor emocional. Yo me acuerdo una vez que estaba dando clases en Galicia con hoteleros de San Cienzo y les preguntaba cómo ponían el precio. Y me dijeron, ah, no, no. Yo, o sea, si el de al lado lo vende a 25, yo lo vendo a 26. Hombre, pero eso no es real. O sea, no... Es que si lo pongo más caro no vendo. Bueno, eso realmente yo creo que es un error enorme. Porque al final lo que estás haciendo es que toda la oferta sea igual de mediocre. Y creo que es algo a lo que no tenemos que llegar. ¿Es necesario innovar? No sé, vosotros me tendríais que decir. Yo creo que no. En una situación como la actual, en que el cliente es realmente soberano y tiene infinidad de información, creo que es muy importante innovar. Básicamente porque los viajeros son cada vez más conscientes, más responsables. Existe la cultura low cost, que yo creo que ya todos nos hemos desengañado de decir, oye, voy a viajar a Londres por 5 euros y después te cobran la maleta, te cobran el transporte, te cobran el no sé qué. Porque, claro, eso son cosas que realmente yo creo que son perniciosas y creo que es un engañabobos. Y realmente yo creo que el cliente ya en estos momentos ya no acepta este tipo de engajos. Las novedades son cada vez más efímeras. Es decir, que cualquier novedad que pongamos en el mercado rápidamente nos adquiere la competencia. Hay enormes dificultades para ocultar la información. Yo creo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil ocultarla. De hecho, los que son realmente innovadores lo que hacen es compartir la información. Porque cuanto más esparce el conocimiento, más buenos se tienen que volver ellos para conseguir realmente productos más innovadores. Esto es un ejemplo. ¿Por qué es importante innovar? Bueno, básicamente porque quedarse quieto es la manera más rápida de perder el tren. Esto es como cuando ves que llega el tren, tú te quedas en la estación y ves cómo marcha el tren. Pues ahí te has quedado. Y creo que eso es realmente importantísimo. Y en estos momentos el grande ya no es el que se come al pequeño, sino que es el rápido que se come al viento. En estos momentos creo que, no sé, no sé cuántos de vosotros se los recordáis de Nokia. ¿Y quién tenía Nokia? O sea, tuvo yo creo que el 90% del mercado de móviles y en estos momentos ¿dónde está Nokia? No sé. Yo creo que en el recuerdo de muchos consumidores, pero poco más. En estos momentos lo que tengo claro es que el fuerte se come al débil. Y el fuerte no quiere decir que sea una empresa mayor, sino el que consigue hacer los cardumenes. Esto es una cosa que creo que vamos a necesitar a partir de ahora. Ya veis que hago muchas referencias al mar, pero creo que el mar realmente nos da muchas lecciones. Esto es, bueno, son grupos de peces que se agrupan, no tienen por qué ser de la misma especie, para protegerse, autoprotegerse. Y al final, si os podéis ver, aquí abajo hay unos depredadores que no pueden acceder al grupo porque al final la unión de todos estos peces ha hecho que realmente al pez se le haga imposible poder pescar. Ahora, la estrategia que tienen nuevamente los grandes, los depredadores, romper estos círculos. O sea, ¿cómo? Pues atacándolos con gran velocidad. Los atunes saben bastante de esto y por eso son tan grandes, porque como son fuertes y demás, son veloces, lo que hacen es atravesar estos círculos y romperlos. Pues una vez se ha roto el círculo, pierden la fuerza y ahí, pues pobres pecesitos, pues son comidos por los que son mayores. ¿Qué nos deja la pandemia? Pues bueno, básicamente una aceleración de los cambios. Tecnológicamente ya al final del siglo pasado se aceleró todo un montón. Ahora lo que está claro es que la demanda se ha vuelto compulsiva, los modelos de negocio se han vuelto realmente, bueno, hay que crear nuevos y rápidamente. La tecnología también se ha acelerado, la competencia será mucho más feroz, la sostenibilidad será mucho más presente y será mucho más consciente. La proximidad, como os he dicho antes, también será realmente vital. Y una cosa, menos es más. O sea, creo que en estos momentos la gente valora mucho más las pequeñas cosas, los detalles, las emociones, los valores. Yo creo que son esos momentos, creo que la gente los buscamos con asiduidad. Lo que está claro es que ha habido una regulación de las empresas y de los proyectos. Yo creo que en estos momentos estamos todos en la misma situación. Y creo que eso es una ventaja competitiva para cualquiera de nosotros. Seamos pequeños, grandes, medianos. O sea, en estos momentos creo que todos en estos momentos estamos exactamente en la posición de salida. En esa piscina donde hay esas palancas para tirarnos a ella, creo que estamos todos en el mismo lugar. ¿Qué le dicen los turistas? Pues bueno, básicamente los turistas, ocio y experiencias. Yo creo que se ha acabado el viajar por viajar. Bueno, yo ya lo he creído siempre. De hecho, yo siempre he apostado por vender ocio. Y no vender un viaje o vender un deseo, sino que siempre he apostado por una necesidad de un ocio transformador. O sea, yo creo que la gente viaja para sentirse distinta, para volver renovado a la cotidianidad. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar y ser realmente innovadores. ¿Qué es una experiencia? ¿Cómo creéis que se produce la experiencia? Básicamente yo la receta que llevo dando desde hace muchos años es esta. Por un lado, tenemos lo que es el aprendizaje. Bueno, tiene que haber una parte de que la gente aprenda alguna cosa. ¿Cómo se consigue ese aprendizaje? Básicamente implicándolo en una actividad. Creo que eso es vital. Creo que es importantísimo que la gente participe. Y sabéis que además los aprendizajes se hacen mucho mejor cuando la gente toca, se mueve, siente. O sea, cuando se ven involucrados. Que no cuando están ahí contemplado y escuchando que les cuenten cosas. El entorno para mí debe ser saludable. Tiene que ser un entorno que realmente dé coherencia a esto y que realmente permita que la gente se sienta realmente relajada y a gusto en el lugar. Y el turismo creativo para mí es el envoltorio. Lo que da realmente coherencia a todas estas cuestiones. Al final, el resultado, lo que tenemos que buscar es que hay una experiencia transformadora. Y si es muy transformadora, la gente la va a recomendar, la va a mover. Nosotros hacíamos un tour de etapas que cuando empezamos en el 2004, todo el mundo decía, ah, pero esto la gente se lo puede hacer ellos mismos. Sí, sí, pues acabamos el año pasado haciendo 8000 plazas de un solo tour. De un solo tour que visitaban dos bares por Barcelona. Y bueno, aprendían cosas de la ciudad, pero lo más importante era realmente lo que vivían. Que era conocerse gente de todo el mundo, de un perfil más o menos cultural igual, de un perfil económico más o menos igual. O sea, al final se conseguía una afinidad que hacía que el tour fuera sumamente atractivo. Bueno, conseguir 8000 plazas a 70 euros por persona, pues yo creo que tiene su mérito. Como os he dicho antes, el cliente no es tonto. Si lo está comprando es porque realmente estaba recibiendo lo que él realmente consideraba justo para ese perfil. Por lo tanto, lo que os aconsejaría es eso, que intentéis conseguir autenticidad. Tiene que ser algo auténtico. El cliente ya os he dicho que no va a buscar cosas, incluso si las inventáis. O sea, cuando vais a Disney, la experiencia que se vive en Disney es realmente auténtica. Yo creo que la magia de Disney es que todos, sobre todo los adultos, nos volvemos niños. Nos igualamos con los niños y sentimos y vibramos y recordamos nuestra infancia gracias a la experiencia que se consigue en un parque Disney. Eso yo creo que es algo que tenemos que intentar. No hace falta inventar un parque Disney. Ojalá tuvieramos esa capacidad de inventiva y de creatividad como para conseguir eso. Pero sí que podemos conseguir que la gente viva realmente momentos y experiencias auténticas. ¿Qué decir a esto? Al final, un cliente que busca en cualquier experiencia es sentirse querido. No hace falta viajar, no hace falta ser turista, pero cuando vas a un restaurante, creo que la gente lo que busca es justamente eso. No sé, ahora están con todos los estrellas de Michelin viniendo de delivery. A unos precios que, bueno, no sé si los puedan pagar y tal, mucho más económicos que su restaurante. Pero, ¿queréis decir que la gente está pagando solamente por la comida o estaban pagando por la experiencia y el amor que recibían mientras estaban comiendo en el restaurante? Bueno, para mí lo más importante es generar confianza. Eso es lo que buscan los clientes, confianza. No tener que saber del otro, sino no necesitar saberlo. Ir con los ojos cerrados. ¿Y cómo se crea la confianza? Pues básicamente es entender las prioridades del otro. Sus necesidades, deseos, sueños y sobre todo sus aspiraciones. Al final, el viaje no deja de ser una aspiración de ser alguien distinto de lo que eres habitualmente. O de sentirte diferente de lo que te sientes habitualmente. No se trata, yo siempre he dicho que no se puede vender algo en lo que no crees, ni algo en lo que tú no querrías comprar. Al final, es tan simple como ponerse en la piel de los demás y sentirse como a ti te gustaría sentirse tratado. No hay más secreto que ese. ¿Cuál es el objetivo de generar confianza? Bueno, básicamente, vencer lo más primordial, los miedos. Los miedos son una compra. Es una técnica de venta viejísima. O sea, las objeciones. Si tú tienes toda la confianza, ¿por qué la gente compra en el corte inglés? No por nada. O sea, por la confianza que genera. Al final, lo que tenemos que construir, y no hace falta ser el corte inglés, es la confianza de que lo que van a comprar va a responder a las expectativas que quieres tener. ¿Cómo se venden los miedos? Pues, básicamente, creando valor. Crear valor es enriquecer al cliente. Generar miedo es vaciar. O sea, que creo que tenemos una capacidad de sorpresa infinita en el mundo rural. Creo que son destinos desconocidos. Y, realmente, las experiencias se pueden vivir de una manera realmente muy sencilla. No hace falta inventarse cosas muy complejas. Creo que tienen que ser realidades que los clientes realmente cubran por encima sus expectativas. El desafío, básicamente, es conseguir ser muy transparentes y mostrar lo que realmente el cliente necesita. A nivel de la compra, las entidades de viajeros son muy simples. Son estas tres S. Simplificación. O sea, que tienen cosas fáciles. Que sean cosas singulares. Que realmente, ya os digo, les aporte un momento de ocio transformador. Y, sobre todo, sentimientos. Que sean sentimentales. Yo creo que en estos momentos, gracias a Dios, vivimos en un país que, bueno, siempre hemos dicho del sol y playa. Yo creo que, realmente, el motivo por la que la gente viene a comprar es por la fiesta. Y porque esa fiesta está bajo el sol, está claro. Y tenemos ahí las playas y todo. Pero las fiestas, para mí, son emocionantes. Implican mucho sentimiento y, realmente, una forma de integrar a la gente de una manera, realmente, muy sencilla. El producto de dinero para la comercialización, ¿qué necesita? Que sea accesible, que sea notorio y que sea de proximidad. ¿Vale? Aquí se refiere a adaptado. Adaptado a las necesidades del cliente. Ya os digo, o sea, por ejemplo, la imagen esa de los turistas visitando un museo desnudo. Eso quiere decir que el museo se ha hecho accesible y se ha adaptado a las necesidades de estos turistas. ¿Recordáis algún producto idóneo para la comercialización? O sea, que sea accesible, adaptable. Yo siempre me viene una cabeza que es muy fácil de recordar. La Coca-Cola. Y la Coca-Cola, ¿qué promete? Pues, básicamente, la chispa de la vida. O sea, la felicidad. Pero también veréis que es un producto accesible. Lo puedes encontrar en cualquier... Bueno, está adaptado a las necesidades de cualquier cliente. Es notorio, porque, evidentemente, la Coca-Cola es una marca que considera una notoriedad. Vale más por la marca que produce. Y es próximo. ¿Qué quiere decir próximo? Que lo puedes encontrar en cualquier lugar. ¿Vale? A nivel turístico, yo recuerdo un producto turístico aquí en Cataluña que es la bomba, que es a Monestida de Montserrat. Este, no sé si son casi cuatro millones de personas que van. Pero, ¿qué ha hecho? O sea, realmente está en prácticamente en todos los canales de comercialización. Está en todos los catálogos turísticos. O sea, realmente es muy fácil de comprar. O sea, tú te vas a un hotel y pides una visita a Montserrat y te aseguro que vais a conseguir cualquier cosa. Bueno, pues ahí está el secreto de eso. Es notorio, es accesible, porque también está adaptado a cualquier necesidad de los clientes. Y, por último, es un producto que se puede comprar en cualquier momento. Necesidades de la gastronomía. ¿Por qué os hablo de la gastronomía? Porque veréis que realmente es un producto complejo, pero que nos permite lecciones para también cualquier otro tipo de turismo. Esto es de la... son las cuatro S que dijo el presidente de la Real Academia de la Gastronomía de España, que tienen que ser el futuro de la gastronomía. La gastronomía tiene que ser sostenible, saludable, solidaria y satisfactoria. ¿Vale? Yo siempre he dicho que el turismo gastronómico tiene que ser sostenible, saludable, solidario, significativo y singular. ¿Vale? O sea, son las cinco S. Yo le añado los cintos. Pero quien dice turismo gastronómico, citarle gastronómico si queréis y le podemos poner turismo creativo. ¿Valeis que realmente es así? Eso debe ser sostenible, o sea, el futuro, saludable. O sea, la gente tiene que sentir una sensación de estar bien, a gusto, no solamente físicamente, sino emocionalmente también. ¿Bien? Solidario es porque la gente cada vez va a buscar más productos que realmente permitan un impacto económico para la sociedad que visitan más alto. Significativo es porque es algo que, bueno, te va a aportar valor a ti y te va a permitir decir, oye, pues hice una paella en Valencia. Pues eso es significativo para muchos estudiantes. Y singular, ¿no? Porque eso es realmente, son cosas que realmente solamente se pueden producir en ese destino. ¿Vale? Yo lo que digo es que otro ejemplo es del turismo gastronómico. Para mí, o sea, para conseguir el turismo gastronómico excelente, aparte de añadir las cinco S, tiene que ser sacralizado. Como se ha dicho antes. ¿Quieres un ejemplo? Pues mira, aquí lo tenemos. El Bulli. Este es el ejemplo, para mí, paradigmático de un producto con las seis S. Y ya os he dicho antes que el Bulli ha sido el paradigma que ha roto básicamente todos los esquemas. Y el esquema más importante es que su información, él siempre la ha compartido con el resto de sus compañeros. Pues es más, ahí si veis, todos los cocineros que han estado en el Bulli, hoy en día son, este es Michelin, en todo el mundo. Y todo el mundo habla del Bulli. O sea, es una forma de reforzar la marca de este restaurante a nivel mundial de una forma casi gratuita. Porque de hecho muchos de ellos habían pagado para estar en el restaurante. Y os recuerdo una cosa. Es un restaurante. Y ese restaurante, el valor de marca valía 10 millones de dólares hace, no sé si hace 20 años. Y en estos momentos está cerrado y continúa vendiendo. ¿Por qué? Porque la marca ha sido lo más importante que han sabido construir el Julio Suley y el Ferragán Adrián. ¿Es único? Bueno, yo os diría que no. Bodegas Tío Pepe también es un ejemplo clarísimo también de bodega que ha conseguido un éxito excelente, sacralizado. O sea, de hecho hay 200.000 personas, 200.000 visitas anuales. Si miráis las cifras de visitas de otros destinos, o sea, de destinos completos, Tío Pepe se ha convertido en una bodega destino. Es decir, porque ofrece absolutamente todas las cosas. Yo conozco hoteles que también están trabajando en la idea de ser hoteles destino y les está funcionando. O sea, intentar pensar en si vuestro recurso turístico puede convertirse en un destino. En la idea esta de sacralizar. Eso para mí es lo más importante, que intentéis conseguir recursos turísticos que la gente tenga que visitar. ¿Qué más? ¿Es solo para los grandes? Bueno, yo os diría que no. Hay ejemplos muy claros. Bodegas Monje es una bodega en Tenerife, en un sitio realmente precioso. Pero que tuvo todas las dificultades del mundo para conseguir vender sus vinos en propio mercado. Bueno, a nivel nacional ya era muy difícil porque son vinos muy singulares, o son vinos retiloxéricos, en territorios volcánicos, en climas tropicales. O sea, son realmente vinos muy singulares. Y claro, él se dio cuenta que, bueno, una bodega con 200 años de historia se estaba muriendo. Y decidió cambiarlo y apostar por el no turismo. Pensando que, claro, ahí como habían tantos turistas en Tenerife, iba a llenar la bodega. ¿Qué le pasó? Pues que fue un fracaso. Fue un fracaso porque los turistas que iban allí básicamente van a hacer sol y playa, a quedarse en la playa y poca cosa más. Porque además, como van con el todo incluido, pues lo tienen muy complicado. Entrar ahora, si queréis, y ver la página web de Bodegas Monje cuando queráis. Porque para mí es un ejemplo paradigmático de lo que es la interés, de querer cambiar las cosas. O sea, todo lo que han sido dificultades, las ha convertido en oportunidades. Y realmente en estos momentos es una de las bodegas más visitadas, bueno, referente a nivel, yo diría que a nivel mundial. Básicamente porque se le ocurrió crear lo del Wine and Sex. ¿Eso es innovador? Sí, señor. Muy innovador. O sea, nunca se habían hecho Tupper Sex. Perdón. Él cogió la idea del Tupper Sex y la convirtió en hacer catas de vino, bueno, pues vinculadas al tema del sexo. Al final no, ahí, si vais al espectáculo, veréis que no es un espectáculo donde se vea ni una teta ni nada. O sea, es básicamente un espectáculo erótico vinculado al mundo del vino. Es una cena gastronómica maridada y tal, y evidentemente hay mucha sensualidad y mucho erotismo y todo lo que queráis. Pero eso lo ha hecho realmente famoso. O sea, con una sola acción, bueno, cuatro acciones que hasta el año, una por temporada, en un sitio donde allí no hay otoño, primavera, verano e invierno, ahí sabéis que la primera edad es única. Ha conseguido un modelo realmente único y creo que muy circular. Bueno, ya os digo, para mí no es nada diferente del turismo gastronómico al turismo creativo. De hecho, el turismo gastronómico creo que está dentro del turismo creativo. El turismo cultural, evidente, y donde realmente estas necesidades se deben cubrir para que los clientes puedan compraros. ¿Qué es innovar? Pues básicamente es convertir las ideas en valor sostenible para la empresa. O sea, porque al final mucha gente tiene ideas, pero al final el tema es convertirlas realmente en algo que aporte valor y sobre todo ingresos para poder conseguir clientes. ¿Cómo conseguimos ser innovadores? Básicamente con los mismos ingredientes para generar confianza. Básicamente olvidarnos de nuestros egos, pensar primero en la otra persona, sobre todo en el cliente, no juzgar nunca, automáticamente se levanta una barrera, honrar la razón, ser objetivo, no dejarse dominar por las emociones e intentar que nuestra razón, y en muchos casos yo os aconsejaría que no fuera solamente vuestra razón, sino que os agrupéis con gente de diferentes ideas, que es lo que hacíamos nosotros en Occidental, juntarnos gente con ideas muy dispares y de ahí serían cosas realmente muy creativas. Yo creo que es sobre un problema que te plantean normalmente los clientes, gracias a Dios, por eso es importante tener clientes también para que te den problemas y te tengas que romper los cuernos pensando en ellos. Si se juntan diferentes mentalidades se consiguen cosas realmente muy sorprendentes. Hay que valorar al otro, tratar de entenderlo, encenderlo y darle la confianza empoderándole al máximo. O sea, por muy distinto que sea y por muchas ideas distintas que tengan aquí, seguramente y muy probablemente tendrán valor también para generar innovación. Y ser generoso, dedicar tiempo, atención y sin esperar nunca nada a cambio. Bueno, aquí había un ejemplo de innovación, pero ya lo veremos. Si queréis os pasaré el enlace para que lo podáis ver. Cómo se ven las cosas. El padre le da unas instrucciones al hijo y el hijo al final, de una forma muy creativa, las cambia. Yo siempre digo que para ser innovador hay que intentar no matar nunca al niño que llevamos todos dentro. El niño que tenemos todos dentro es muy intuitivo, muy creativo, le gusta el juego y con el juego realmente resuelve muchas cosas. O sea, le tiene un atrevimiento innato. Y creo que eso es lo que tendríamos que intentar recuperar todos para ser realmente innovadores. ¿Tienen que estar en los destinos turísticos en estos momentos? Regenerarse. Todo el mundo es lo que está hablando, de regeneración de los destinos. Y creo que en estos momentos vosotros ya no regenerales, simplemente ponen en valor lo que tenéis. Porque ya os digo que habéis sido un descubrimiento para muchos de vuestros conciudadanos, de gente que vivía muy cerca de vosotros en las grandes capitales y que desconocían realmente lo que tenían cerca de ellos. Esa es una pregunta que siempre hago cuando hago esto. ¿Debemos construir una marca? Bueno, yo creo que con todo lo que os he dicho antes, creo que es la mejor forma de generar confianza. El Bulli no deja de ser una marca. Ya os he dicho que está cerrado y continúa vendiendo en estos momentos. ¿Cómo se construye? Porque ahí es el gran reto. Bueno, si veis este gráfico, veréis que la cosa empieza por abajo. Básicamente teniendo ideas, siendo creativo, siendo innovador. Ya os digo, aquí es importante que haya una gran base de gente para construir y para darle forma a esas ideas. Porque hay muchas veces, o sea, para construir esas ideas tú no tendrás la solución y a lo mejor la tiene uno de tus compañeros. O alguno, no de tus compañeros, compañeros de viaje, no tienen por qué estar en la misma empresa. Seguramente en tu destino tenéis gente realmente que os puede ayudar a resolver los problemas. Poco a poco ir creando una propiedad intelectual. El Bulli lo fotografiaba todo, lo guardaba todo por escrito. O sea, realmente es una cosa que es muy importante. Después empezar a crear cultura corporativa. Ahora me diréis, ¿esto se puede hacer en un destino? Bueno, sí, yo os invitaría a que visitaréis, si quisierais, la río Jalavesa. Y ahí, entre todos, están construyendo un destino y una cultura corporativa que les permite ser hoy en día un referente, por ejemplo, en turismo accesible. Es algo que nunca, quizás nadie se había propuesto, pero que eso les está dando realmente un posicionamiento y una sostenibilidad al destino que realmente muchos de nosotros quisieramos. Poco a poco hay que crear conocimientos, productos, servicios. Poco a poco se van creando un fondo de comercio de clientes que se credibilizan en cada una de las acciones que se hacen y al final se construye una marca. Estos son los elementos que necesitáis para construir una marca. Absolutamente y simplemente estos. Yo os diría que evitéis la mediocridad. En estos momentos la mediocridad no os lleva a ninguna parte. Y si podéis, combatirla. O sea, creo que es muy importante que en estos momentos, y sobre todo cuando penséis en destino, alguien que es mediocre puede ser contagioso. Y a nivel de si estáis queriendo construir una marca, es muy importante que el mediocre no busca. Por lo que no os perjudica. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Bueno, básicamente lo que no va a cambiar para mí es el prestigio. Esta fase siempre me gusta repetirla, que fama es que te conozca todo el mundo, prestigio es que te conozcan solo los que nos importan. Eso yo creo que es algo que muchas veces no nos planteamos. Y en estos momentos lo que sí que está claro es que todo el mundo se fija solamente en la fama. En la fama, y si os dais cuenta, es muy, muy, muy efímera esa fama. En cambio, el prestigio es mucho más sostenible y mucho más perenne. O sea, yo os aconsejaría, si podéis, que escojáis por el prestigio, a no ser que queréis ser especuladores y vivir solamente de una fama que no. ¿Qué es un producto turístico? Pues básicamente una serie de piezas que hay que encajar entre sí y dar una forma óptima para que el cliente la pueda consumir y conseguir un resultado que sea realmente el deseado y el esperado por los turistas. Como podéis ver, es muy complejo. No es una tarea fácil. Al final son unos puzles que debemos construir todo. ¿Por dónde empezamos? Básicamente, para mí, la herramienta que he utilizado todavía es el marketing mix. Al final tienes que pensar en un producto, que es nuevamente la idea. A ese producto hay que ponerle un precio. Ese precio nos dirá en muchas ocasiones cómo podemos distribuirlo. Si podemos distribuirlo en directo o si buscamos un canal de distribución que nos lo podamos hacer, cómo lo distribuimos ese canal de distribución. ¿En dónde queremos estar presentes? Estamos hablando antes de accesibilidad, de proximidad, de turismo turístico para sacralizarlo. Y después, evidentemente, la comunicación. O sea, cómo comunicamos para que los clientes realmente puedan desear nuestros productos turísticos. Y con eso es un juego. Hay que jugar y con esas cuatro herramientas decidir qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Debemos especializarnos? Bueno, no sé si eso es algo que tenéis que resolver vosotros. Yo os diría que no es necesario. O sea, no es que sea necesario. Es vital. En estos momentos, desde ahí, la globalización es tan grande. O sea, al final la gente va a buscar la singularidad. Y la singularidad, además, os da muchas herramientas. Una de ellas es el sentido mucho más fuerte. ¿En qué podemos especializarnos? Pues tenéis muchas opciones. En un mercado. Podéis decir, oye, me quiero especializar en el mercado americano. Yo quiero especializarme en el mercado chino. Eso, evidentemente, tiene sus riesgos. O sea, ya sabéis que la especialización tiene su riesgo. Nosotros apostamos por el turismo gastronómico, tanto para turistas básicamente anglosajones, americanos básicamente, y para empresas. Experiencias para grupos. Pues en estos momentos no tenemos ninguna demanda. Y no tenemos ninguna demanda porque esa especialización nos ha llevado a realmente no tener mercado. Bueno, es un riesgo que se puede correr. Pero bueno, ¿quién nos iba a decir que estaríamos donde estamos? Otra opción es especializarse en un cliente. Os podéis especializar en un segmento, si queréis. Lo importante es saber que si os especializáis, debéis intentar ser los mejores en ese segmento. Si no, es muy complicado. Os podéis especializar en un producto. Eso ya son decisiones que tenéis que tomar. Hay gente que está haciendo sequins, hay gente que está haciendo vuelos en Globo entre viñas. Bueno, el tema es que lo tenéis claro. Lo que ustedes tienen que preguntar antes de tomar cualquier decisión es a quién queréis acoger. No solo cómo queréis acoger, sino a quién queréis acoger. O sea, al final, yo creo que nosotros tenemos que decidir con quién queremos trabajar. Si no, como empresarios, si quieres trabajar con todo el mundo y al final te viene gente con la cual te vas a sentir incómoda, al final no vas a prestar nunca el servicio que te quisieras. Yo creo que es muy importante al final conseguir una afinidad con tus clientes. Si os he dicho que vais a vender algo que también quisierais que os vendierais a vosotros, al final queréis hacerlo con gente que sea como vosotros. Otra pregunta es, ¿quién necesita de nuestra propuesta? ¿Cuál es el tamaño de nuestro mercado? A ver si el mercado que escogemos da suficiente dinero como para poder vivir. Todo dependerá de vuestra dimensión de empresa y de la dimensión que le queréis dar al servicio turístico. Yo sé que en el mundo rural el turismo, como dices, es complementario a los ingresos internacionales de la explotación agrícola. Por lo tanto, todo dependerá de la importancia que le queráis dar al turismo en vuestros ingresos. Buscar también contra quién competís. Eso realmente es muy importante. Además, si queréis hacer innovación, muchas veces es tan fácil como ver por el mundo qué es lo que se está haciendo por el mundo, qué no se está haciendo aquí. No hace mucho yo estuve haciendo también una pequeña investigación y hay bodegas en Napa Valley que están haciendo vinos para perros. No para perros, no. Para los amos de los perros. Pero, o sea, yo os invito a que algún día lo busquéis porque realmente es sorprendente. O sea, al final etiquetan la botella con la foto del perro, no sé qué, el perro va, visita las viñas. O sea, realmente es más protagonista el perro que nadie más. Pero hay un mercado. O sea, pensar que hay millones de personas que no viajan si no viajan con sus mascotas. Y eso realmente yo creo que es algo que también son hechos mercados que se pueden explotar si se da lo que ellos quieren. ¿Es necesaria la especialización? Sí. Yo ya os digo que creo que es muy importante. Lo que tenemos que saber es que podemos especializar por el producto. También cómo lo distribuimos. También os podéis especializar por eso. O sea, cómo lo podéis distribuir. Podéis hacerlo en exclusiva en tiendas gourmet. O podéis hacerlo solamente vendiendo a través de vuestra página web y que nadie más pueda distribuirlo. Por precio, también es una opción. Ser el más barato, ser el más caro. Ser el que hace el precio más personalizado. Y después, o sea, por cómo lo comunicamos. Ya os habéis visto. El one and six, para mí, es una acción de comunicación brutal. O sea, son cuatro acciones de relaciones públicas que han dado una autoridad a una bodega que realmente muchos quisiéramos. No hay más. Pues pongo aquí algunos ejemplos de productos innovadores. Aquí, por ejemplo, en Asia, que también parece que no estén sufriendo la COVID, ha habido una compañía aérea que ha puesto un tíndole en el aire. O sea, hace unos vuelos de dos o tres horas donde la gente queda y se conoce. O sea, puedes quedar con cuatro o cinco personas, no sé qué. O sea, bueno, es una necesidad de mercado. Es una necesidad emocionante. Yo creo que es una experiencia por vivir. O sea, por el hecho de que la gente hace quedadas en hoteles porque no nos van bien. O sea, al final es el mercado. Esas ideas, al final va a ser el mercado el que las descarte o no. Pero si funcionan, hasta que no se da el primer paso nunca se va a saber si realmente van a funcionar. Otro ejemplo que también ha pasado este verano, también con el hecho de los confinamientos y los perimetrajes y demás. Muchos hoteles que tenían restaurante los proporcionaban la siesta y la comida. Es decir, para poder vender el que la gente pudiera comer en su restaurante, lo que hacían era hacer un day use de dos o tres horas para que la gente además pudiera después de comer echarse una siesta y así cubrían también la parte legal que en principio les obligaba a dar comida solamente a los clientes que estaban hospedados en el hotel. Aunque sean por horas, ese es un tema que ya estaba ocurriendo. Otros ejemplos, pues bueno, los hoteles ahora están vendiendo habitaciones por horas, o bien para hacer reuniones, o bien para trabajar, o bien para echarles una asistencia o lo que queráis. Pero incluso están hablando ahora de hacer la competencia a los apartamentos de Airbnb, de tener los long day use, es decir, estancias de 15 días, de un mes, o sea, a precios mucho más asequibles. Y que quizás adquirir algún apartamento. Bueno, el tema es que el turismo creativo no es fácil. O sea, primero hay que tener muy claro qué es lo que el cliente necesita. Ya os he dicho que hay veces que las experiencias no tienen por qué ser complicadas. Conozco el caso de un hotel aquí en el Pirineo que tiene una habitación compañera redonda y, bueno, está, vamos, súper solicitada. Después tiene unas estancias románticas con una comida, una cena especial, una botella de cabra en la habitación y demás, que a un precio muy razonable y están vendiendo muchísimo. Lo que tenéis que tener claro es dónde posicionáis vuestros productos. Yo aquí he puesto una matriz que saqué de lo que es turismo cultural, vinculado al mundo del vino, pero yo creo que lo podéis vincular a muchos otros productos. Que creo que os permitiría poner en cada uno de vuestros productos, en cada uno de estos recuadros. En función de cuánto queréis que el cliente pague. En función de la profundidad de la experiencia que vayáis a dar. Y eso os permitirá, al menos, de alguna manera, poder decidir dónde, a qué mercado os vais a dirigir, a qué tipo de clientes. Y, bueno, pienso que a la hora de comunicar y demás os puede ayudar bastante en la elaboración de vuestros planes de marketing. El posicionamiento lo que os va a dar es básicamente máxima visibilidad, el ser diferentes. Por eso ya os digo que la especialización, sea la que decidáis, os va a permitir, sobre todo, distinguiros de vuestra competencia. Y haceros únicos. Y yo creo que eso es realmente lo que buscamos absolutamente todos. Porque nos va a facilitar la comunicación, nos va a facilitar la comercialización, nos va a facilitar muchísimas cosas. Como podéis ver, hay muchísimos segmentos de mercados en estos momentos que no sé si todo el mundo está cubriendo. O estáis dispuestos a cubrir. Las familias monoparentales, los singles, las gays lesbianas, las mujeres solas. Ahí, como podéis ver, hay un sinfín de segmentos de mercados que están ávidos de recibir propuestas. Pero propuestas que cubran esas necesidades. Yo os digo que si quisierais ser un hotel de estilo, un restaurante de estilo, o sea, plantearos el ser alguien esencial. O sea, si queréis sacralizar vuestro recurso turístico, yo no os diré que no os podéis expresar en todos y cada uno de estos mercados. ¿Por qué no? Yo ya os digo, el hotel destino que he conocido este verano en Pirineo está cubriendo las necesidades de las personas que buscan romanticismo. Los que van con bicicletas, porque se guardan las bicicletas. Los senderistas que se van a hacer montaña y después quieren solamente ducharse para, después de la comida, ducharse y después volver para Barcelona. Los que van con mascotas. Hay un montón de necesidades que se están cubriendo y que eso hace que estos mercados que son teóricamente pequeñitos, al final se permitan una ocupación realmente más que razonable y más que necesaria para hacer tu negocio sostenible. También hay, o sea, ¿quién puede ser turista, perdón, no gasto, creativo? Aquí me he olvidado de poner la palabra correcta. Pues, como podéis ver, todos, cualquier persona, desde grupos educativos, grupos de tercera edad, por la edad, podéis hacerlo por la motivación del viaje, esto, o por el gasto. O sea, tenéis muchas posibilidades realmente de poder hacer una segmentación mucho más clínica o más quirúrgica. Bueno, ¿cómo debe ser el producto turístico? Básicamente competitivo, y ahora más que nunca, vivo y dinámico, o sea, tiene que ser algo que vaya evolucionando. No os penséis que una vez hayáis hecho el producto ahí ya podéis vivir toda la vida, no, no, hay que mejorarlo día a día y el que nos va a ayudar a mejorar es sobre todo los clientes, ¿vale? Y sobre todo, y más que nunca, sensibilizado por la sostenibilidad, eso es un quitar. ¿Qué se necesita para ser innovador? Porque yo creo que es lo que habéis venido a buscar aquí. Básicamente, atrevimiento, convicción. Tener una idea, está claro, pero sobre todo hay que ser atrevido y tener esa convicción de que esa idea puede ser necesaria para más gente. Y preguntaros eso, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Al final, cualquier innovación ha empezado por un primer paso. En este caso es lanzarse a la piscina y empezar a nadar. Y recordad, básicamente dos cosas. Los clientes necesitan servicios fáciles y atractivos. Eso no es nada fácil. Al final, os he dicho que el marketing mix es un conjunto de cosas, de elementos, de reglas del juego con las que tenéis que estar jugando continuamente para conseguir realmente entrelazar y hacer la vida más fácil de nuestros clientes. Y los clientes lo que necesitan es felicidad. Por lo tanto, con estos ingredientes deberíais ser súper innovadores. Pensaros eso, que la felicidad tiene precio. Yo creo que es algo que muchas veces no nos planteamos. Pero yo creo que en estos momentos la felicidad no tiene precio. Y la gente estará dispuesta a pagar por esa felicidad. Evidentemente, siempre un precio justo. No van a pagar los hechos antes que la gente no es tonta. Pero pensar que hay veces que la gente está dispuesta a pagar un poquito más o un poquito mucho más de lo que realmente vosotros estáis pensando por ser felices. Porque creo que en estos momentos no hay nada que nos importe más. Y luego, una vez lo tengáis, comunicarlo con pasión. Eso realmente es vital. El storytelling, construirlo. Todos tenemos algo a destacar. Todos tenemos una historia detrás de nuestros proyectos turísticos. Y creo que eso nos da un valor que creo que en estos momentos es sustancial y creo que es realmente muy conveniente destacarlo. Y bueno, creo que un consejo que os diría para ser creativos e innovadores es unir vuestras fuerzas. Como los pececitos estos que os he dicho antes, que hacían esos círculos para protegerse. Esto es una frase que siempre me ha gustado recordar cuando hago mis seminarios, que uno a uno somos mortales. Juntos seremos eternos. Pues nada, un placer haber estado con vosotros. Realmente, yo os digo que me hubiera gustado muchísimo más estar cerca de vosotros. Creo que el debate y parte de innovación es justamente eso, el tener contrastes de ideas. Y desearos a todos, sobre todo, dos cosas. Salud y suerte. Creo que ahora en este momento es lo que nos hace falta porque si eso lo tenemos, un poco de suerte. La suerte hay que ir a buscar, no solamente que nos toque la lotería, sino que también tenemos que ir a buscar nosotros mismos esa suerte. Y ahí es a lo que os invito, a dar un primer paso para lanzaros a esa piscina y empezar a nadar. Pero eso sí, antes de empezar a eso, visualizar que estéis fuertes, convencidos y con optimismo de que vamos a llegar a esa orilla que no sabemos ni dónde está. Es lo más importante. Y nada más. Ciar y el resto de compañeros de seminario, un abrazo muy fuerte. Felices fiestas. Que aunque sean pequeñitas, tienen que ser felices. Y la felicidad solo la construimos nosotros. O sea que... Y es lo que vamos a vender, ¿eh? Felicidad. Yo sí me dedico al turismo, pero es porque me gusta ser feliz a los demás. Y muchas gracias por la oportunidad, a la Diputación de Valladolid, a todos nosotros por escuchar. Muchísimas gracias a ti, Manel. Ha sido un placer escucharte. Por aquí también nos dan las gracias para ti, enhorar buena, Manel. Gran ponencia, nos decía por aquí Ana. Un saludo desde Abadía, nos dicen por aquí. Y también... Abadía recuerda, Dios mío. Qué envidia. ¿Quién puede estar ahí ahora? Y Chara nos dice por aquí, gracias Manuel, ha sido muy interesante. Gracias también a la Diputación de Valladolid por organizar esos seminarios. Dice, muchos profesionales del turismo, tenemos ahora el tiempo para aprender a través de la formación y mejorar, ¿no? Y tener esa ilusión y yo creo que no hay mejor cosa que... Tenemos tiempo para escribir en un papel, que yo siempre digo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, que escriba un plan de marketing, aunque sea sencillito. Porque estás hablando con tu yo interior y eso a tu subconsciente no le engañas. O sea, si empiezas a escribir te das cuenta si eso es coherente o no es coherente, con quién necesitas hablar, con quién vas a cubrir esa discapacidad que tienes tú. Y yo es lo que os recomiendo más, que si podéis, que vuestras ideas las llevéis en un papel y que no os autoengañéis a vosotros mismos porque no toca. Solo hay que ser muy realista y cuando tengamos tiempo de ver qué es lo que nos llega en el segundo estadio, pues a por ello. Y adelante. Pues ahí estaremos. Miguel Ángel dice, muchas gracias, siempre es un placer escucharte y aprender. Y por aquí Patricia, muchas gracias, sin duda, una sesión muy interesante. Y Ángeles nos dice fantástica intervención, ánimo a todas, nos dice por aquí. Y Cruz nos dice, muchas gracias, ahora más que nunca se hace necesario formación y compartir experiencias. Qué importante, ¿no? Lo que decías, al final nos tendríamos que unir, pues como esos peces que al final parecen uno mucho más fuerte y es que funciona. Así que no pensemos tanto en la competencia, sino más hablar de competencia, ¿no? Para que todos podamos unirnos y al final sacar un producto también innovador, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho lo que comentabas, de que a lo mejor yo no soy creativo, pero tengo a alguien al lado creativo, yo me dedico a otra cosa y juntos, pues oye, nos conjugamos ahí a la perfección. Así que Manel, ha sido un placer, muchísimas gracias por tu intervención, muchas gracias ahí a todos. Y bueno, y continuamos aprendiendo, formándonos y también, ¿por qué no?, haciendo contactos que nos van a venir muy bien para contarnos experiencias. Gracias Manel, ha sido un placer. Absolutamente. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.